Hola queridos seguidores del canal Mira el Mundo, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. Barbactas, todo lo que se dice es mentira, ¿por qué Yamur y yo? El pulso del mundo de las revistas sigue latiendo con llamativas afirmaciones en los últimos días. Sin embargo, esta vez la noticia tuvo el efecto de un bombazo. El hecho de que el famoso actor Barbactas rompiera recientemente su silencio y hiciera una declaración clara sobre su relación fue suficiente para sacudir la agenda de la revista. Barbactas es un nombre que se menciona con frecuencia por su exitosa actuación en la serie de televisión Blood Flowers y tiene una amplia base de seguidores. Sin embargo, en los últimos días su nombre ha estado en la agenda con la noticia de que las aguas en su vida amorosa se han calmado. Supuestamente soplaban vientos fríos entre Barb y su novia Yamur Yuxel, y se decía que los dos estaban a punto de separarse. Sin embargo, todo cambió repentinamente con las legendarias declaraciones de Barbactas. El carismático actor compareció ante los medios y dio una respuesta definitiva a las acusaciones. Todas las noticias son mentiras. Bactas comenzó su discurso diciendo, la noticia de que rompimos con Yamur Yuxel es infundada. Yamur y yo nunca hemos roto y no estamos pensando en romper. Aclaró la situación con sus palabras. Esta declaración causó gran repercusión en el mundo de las revistas y evitó los rumores de separación que circulaban sobre la pareja desde hacía tiempo. La postura sincera y decidida de Bactas agradó a sus fans y puso fin a las especulaciones. Pero las sorpresas no terminaron ahí. Barb compartió un detalle importante no solo sobre su relación sino también sobre su vida personal. Tuve una ruptura, pero no con Yamur. Rompí con mi ex esposa Gulum. Sorprendió a todos y aclaró los detalles que eran motivo de curiosidad. Ahora todas las miradas están puestas en Yamur Yuxel. El hecho de que aún no haya un comunicado oficial aumenta la curiosidad sobre qué rumbo seguirá la relación entre ambos. Sin embargo, esta clara declaración sobre la relación de Bar y Yamur alivió un poco a los fans del dúo, quienes llamaron la atención con sus exitosas actuaciones en la serie de televisión Blood Flowers y encontraron una gran armonía juntos. La relación entre Barbactas y Yamur Yuxel se sigue con gran interés no solo en la pantalla sino también en su vida privada. El dúo, que tocó el corazón de los espectadores con sus momentos románticos y su vida cotidiana, volvió a estar en la agenda con estas declaraciones. Continuaremos siguiendo de cerca los acontecimientos. Esta última declaración sobre la relación de Barbactas y Yamur Yuxel, quienes se hicieron famosos con su éxito en la serie de televisión Cancicecleri, generó un gran entusiasmo en el mundo de las revistas y aumentó aún más la curiosidad de la audiencia. Los ojos ya están deseando ver los próximos pasos que dará la pareja juntos. Sí, queridos amigos, hemos llegado al final de otro vídeo. Si te gustó mi vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos similares, dale me gusta y comparte mi vídeo. Te amo, cuídate. Adiós.